El título de la charla es el yoga en el siglo XXI, pero es evidente que no podemos hacer otro yoga que en el siglo XXI porque no podemos salir de nuestro siglo. Sin embargo, mi propósito es una invitación dentro del entorno de yoga, al menos el que yo conozco, de dar un salto de madurez en la práctica que solemos hacer, porque siempre hay que entender que dan flecos de un pasado que no se ajusta a la realidad actual y también hay muchos mitos, mitos fantásticos de superpoderes que están de alguna manera en el entorno del yoga y yo creo que hay que revisar. Por tanto, tanto en mi libro como en la charla me gustaría aportar mucho sentido común, me gustaría también hacer un esfuerzo racional por clarificar los objetivos que aplicamos en el yoga y una voluntad de desmitificar esta ciencia milenaria y sobre todo rescatar un rostro humano. Por tanto, me parece que es necesario iniciar un debate dentro del mundo del yoga. La primera idea es que el yoga es universal. Es evidente que el yoga se ha cocido a promulento en la India a través de los siglos, a través de los milenios, pero hoy en día el yoga se ha divulgado por todo el mundo. El yoga puede dar respuesta a las necesidades del ser humano y un poco también a las preguntas existenciales. De alguna manera estaría, yo entiendo que el yoga estaría dentro de lo que es la filosofía perenne, como este sistema filosófico que rescata lo esencial y que se ha dicho en todas las épocas y en todas las culturas. Hoy en día se hace yoga en todos los sitios, pobres, mayores, en Oriente, en Occidente, gente que es budista, gente que es cristiana. Se hace yoga también en gimnasios, en residencias de gente mayor, se hace yoga en las escuelas, en las empresas, en las prisiones, etc. Esta divulgación que en pocas décadas, yo recuerdo cuando hice hace unos 40 años años con el yoga, en pocas décadas se ha divulgado extraordinariamente, pero yo creo que no se ha hecho del todo bien, entre comillas. Se ha divulgado un aspecto del yoga y se han olvidado otras. Es cierto que ya ha dejado de ser el yoga una cosa étnica, una cosa esotérica, dentro de un contexto a veces sectario, para pasar a ser visto como un elemento importante dentro de nuestra salud cotidiana. Y otro elemento a rescatar es que el yoga, creo yo que hoy en día tiene que ser un yoga laico, me explico. Hay mucho yoga todavía que viene muy cargado de hinduismo, muy cargado de religión y es totalmente respetable, pero creo que el yoga es suficientemente autónomo para no necesitar la sobrecarga religiosa. Creo que el yoga no necesita apoyarse en ninguna religión. Es cierto que la filosofía del yoga viene del Sankhya como filosofía que es totalmente atea, que no es una filosofía de la investigación. Y hay una parte en el yoga que sí que es ligeramente teísta, de hecho Tanjali alude a una figura que es Ishvara, pero sería no tanto una divinidad, sino más bien como un arquetipo, es decir, un modelo para el yogui en cuanto a elevación de su conciencia, pero nada que ver con lo que entendemos nosotros como un dios todopoderoso aquí en occidente. Por tanto, el yoga te dice no necesitas creer, sino basta con experimentar, experimenta y saca tus propias conclusiones. Que el yoga no sea una religión no significa que no sea profundo y espiritual. No necesita soportarse en una doctrina de fe o en un cuerpo de creencias, pero sí que es espiritual. Y yo entiendo por espiritual cuando buscamos un sentido profundo a nuestra vida, cuando entendemos que las experiencias son algo más, sino que sacamos un jugo a la experiencia, sacamos un mensaje a la experiencia, entonces nuestra vida empieza a tener un cierto, una orientación, empieza a ser espiritual. También cuando nosotros nos podemos religar con algo mayor, con algo más amplio, cuando dejamos de estar separados, cuando nos vinculamos, aunque sea con la naturaleza, con el universo, con lo sagrado, empezamos a ser, tener una vida espiritual, que no significa seguir una religión. Una tercera idea es que el yoga tiene que ser actual. Este yoga maduro, este yoga que da un salto hacia adelante, no necesita apoyarse en un hipotético purismo, puesto que la historia, la historia del yoga, nos habla que ha habido toda una evolución de la práctica, de la filosofía, una simbiosis con nuevas corrientes filosóficas, unos cambios en la aceptación de la élite de la India y también un impacto de la cultura occidental británica en la época colonial. Por tanto, no hay un yoga puro, porque el yoga ha ido cambiando a lo largo de la historia. De hecho, la gran mayoría de yogas que se practican son muy modernos. Sí que podemos hablar de tradición, de una tradición esencial que se va actualizando, que es flexible y se adapta a cada época y a cada cultura, porque si no, difícilmente el yoga hubiera llegado a nuestros días, si no hubiera habido esta flexibilidad. Por tanto, yo rescato la importancia de hacer un yoga actual sin aludir a ese purismo que no tiene ningún sentido. Y en este sentido, el yoga tiene que ser creativo, porque las necesidades cambian, porque cambian las formas de vivir y no podemos ofrecer respuestas viejas a problemas que son nuevos. Y lo verdaderamente difícil es transmitir un yoga sin las muletas de unas prácticas prediseñadas o de un yoga encorsetado. Ahora me explicaré con detalle. Una de las principales ideas que yo propongo, tanto en el libro como en mis charlas que suelo hacer, es que el yoga es integral. Que en la base de lo que es el yoga está lo que es la unidad. De hecho, todos sabéis que yoga viene de la raíz yuch, que significa unión, magia, yugo, yugo, y por tanto habla de una unificación, ya sea del cuerpo y la mente, como del individuo con la totalidad. Entonces, no tendría sentido, desde esta perspectiva, atender solo a una parte de lo que es el ser humano imaginando el resto. El yoga es una ascesis, pero también es una filosofía, es una forma de vivir, pero también es una mística. Y en esta divulgación, como todos conocéis, en el occidente, ha tomado especialmente lo que es la práctica corporal y energética y con ello ha reducido lo que es la gran capacidad de transformación del yoga. Pero, bueno, tenemos que decir que el yoga tiene pies y cabeza y tiene corazón. Vuelvo a decir siempre que no tiene sentido unas clases de yoga donde solo se hace asana y unos pocos minutos de relajación al final de la serie, porque el yoga, como estamos viendo, es mucho más. El yoga en nosotros, como metáfora, nace como una semilla que después, con nuestra práctica, se desarrolla hasta convertirse en un árbol. Este árbol es una imagen que a Iengars, seguramente uno de los yoguis más respetados del siglo pasado, asoció, aunque es una imagen tradicional, con los ocho pasos del yoga. Entonces, bueno, relato brevemente, las raíces y el tronco tendrían que ver con yama y niyama, que es como una especie de sociología y psicología del yoga, una especie de ética. Después vamos a hablar. Las ramas y las hojas serían asana y pralayama, que sería el trabajo postural y energético. La corteza y la sabia serían pratyahara y dharana, que es el cultivo de la atención. Y por último, las flores y los frutos serían dhyana y samadhi, que es el desarrollo de la contemplación y la conciencia de la no-dualidad. Por tanto, aquí tenemos una metáfora que me parece muy bonita, que es el árbol crece desde las raíces, pero de forma orgánica, en todas direcciones. Y en el árbol todo está conectado. No tiene sentido unas raíces fuertes y unas hojas débiles, porque todo está conectado. Por tanto, la práctica para mí no se puede separar. Tiene que ser un todo completo. Es cierto que a la gente que empieza en el yoga no se le puede dar técnicas avanzadas y que hay que ir de forma progresiva, hay que dosificar lo que es la enseñanza del yoga, pero para mí el yoga es todo esto, es todo el árbol, son todas las partes que hemos citado. Y creo que no se le da suficiente importancia a lo que es yama y niyama, que sería esta ética, como si fuera una especie de pelota caliente que nadie quiere coger y que al final la gente se va quedando con una idea de que el yoga es una gimnasia suave antiestrés. Y es totalmente equivocado. Entonces, en un mundo convulso, un mundo en crisis, una crisis ecológica, económica, política, de valores sociales. Hablar de ética, hablar de yama y niyama, creo que es oportuno. Por eso creo yo que los profesores de yoga tenemos que hacer un esfuerzo por implementar esta filosofía, esta ética dentro de nuestras clases. Muy rápidamente, ¿no?, para que veáis hasta qué punto la ética, creo yo que es totalmente, la ética del yoga es totalmente actual. Ajimsa es la vía de la pacificación, ¿no? Entender que la violencia nace de un patrón de miedo y que la solución nunca es la violencia. Lo estamos viendo en estos días aquí en nuestro territorio. Satya, que sería la sinceridad, pero en una sociedad hipócrita y opaca, ser sincero, ser transparente, requiere de un gran coraje. Porque si no hay un acuerdo entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que al final hago, esto puede producir una fractura que va enmarañando nuestras relaciones, ¿no? De ahí la importancia de Satya, de la sinceridad. Astya hace referencia a la honradez, a un respeto profundo por lo que no es nuestro, ya sea ideas, imágenes, el espacio de otro. Y un cuestionamiento de lo que realmente, de nuestra envidia, ¿no?, de nuestra propia insatisfacción. En cuarto lugar tenemos Brahmacharya, que sería como un salir de los extremos, ir hacia la moderación, y disfrutar de la vida, sí, disfrutar de la sexualidad, pero sin perder la ternura, sin perder el amor, y mantenerse conectados con lo esencial. Por último, Apai Graha, sería la vía de la simplicidad, donde intentamos cuestionar la falsa seguridad que hay detrás de la avaricia de acumular bienes, de acumular poder, muy brevemente. Es importante rescatar esta ética, y también es importante, es importante la práctica, evidentemente, de asana y pranayama, de las prácticas energéticas y posturales, pero también es importante rescatar lo que es la vía de la meditación, porque, en definitiva, la meditación es el corazón del yoga. Es decir, para Vatañali, que sería como el padre del yoga, que escribe en el siglo II, todo lo anterior, asana, ranayama, katehara, dharana, son una preparación para un trabajo profundo de contemplación. Por tanto, no tiene sentido. No tiene sentido el yoga sin cultivar la atención, sin cultivar el silencio, sin hacer una mirada hacia adentro, sin revisar cuáles son nuestras motivaciones profundas. O sea, propiamente, tenemos que dar un salto, desde mi perspectiva, hacia el trabajo meditativo. Con mis alumnos de formación, me doy cuenta de que el gran caballo de batalla es la práctica. Es decir, todos queremos, o sea, profundizar en el yoga, pero después, a la hora de la verdad, nos cuesta practicar. Y nos cuesta practicar porque la práctica es compleja. Nos dice, de alguna manera con otras palabras, nos dice Vatañali, que la práctica tiene que ser continuada y sin interrupción, intensa pero prudente, respetuosa y supervisada, entusiasta y con fe, completa y armónica, adaptada y progresiva. Y porque si no hay un trabajo sólido con la práctica, pero estamos hablando del yoga, pero podríamos hablar de cualquier actividad. Es decir, un músico, si no practica, no es un músico. Es un profesional, si no hace su propia profesión, deja de ser ese profesional. Creo que es muy importante, a la hora de enseñar el yoga, dar los elementos para que una persona pueda gestionar su propia práctica de forma autónoma. Una de las cosas que yo critico, con el mejor sentido, por supuesto, es que hoy en día los alumnos no son alumnos, que vienen a nuestras clases. Un cliente que viene a relajarse, que paga una cuota y que viene a relajarse para estirarse, para calmar su mente, totalmente ilícito. Pero en yoga, en la tradición, esto nunca fue así. Es decir, la enseñanza del yoga implicaba la enseñanza del yoga, que el alumno tomara una responsabilidad acerca de esa enseñanza. Y si esto no lo podemos llevar a nuestra propia práctica personal, si no podemos gestionar nuestra vida con las técnicas del yoga, nos vamos a quedar simplemente en un parche placentero, relajado, que es ir a clase de yoga. Y ya está. Otra idea que me parece importante dentro de este yoga maduro que yo planteo es la idea de adaptación. Y decidme, ¿nos pondríamos unos zapatos grandes o pequeños? ¿Nos pondríamos una ropa que no sea de nuestra talla? ¿Comeríamos o dormiríamos más de lo que necesitamos? De forma natural, buscamos una adaptación. La pregunta es, ¿por qué en yoga no actuamos de la misma manera? ¿Por qué no adaptamos el yoga? Por ejemplo, cuando un médico nos atiende, nos escucha, nos hace pruebas, establece un diagnóstico desde su experiencia, nos da una terapéutica y nos hace un seguimiento, cuando decimos que es un buen médico, que es una buena médica, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque el tratamiento está adaptado a nuestra propia enfermedad, ni más ni menos. Si se equivoca, si no hay escucha, si no hay experiencia, si no hay pruebas suficientes, probablemente la terapéutica no funcione, incluso nos puede hacer daño. Entonces, ¿qué sentido tiene un yoga para todos? ¿Cómo puede ser que el mismo yoga lo haga una persona joven y una mayor, una persona sana y otra enferma, una persona que es flexible y otra que es tónica? ¿Cómo podemos practicar lo mismo por la mañana que por la tarde, en verano que en invierno, cuando tenemos mucho tiempo o poco tiempo, cuando solo deseamos relajar nuestro cuerpo o cuando realmente queremos calmar la mente? ¿Cómo es posible que hagamos la misma práctica? Es decir, no tiene sentido. Y esto tiene que ver, en parte, con la forma que ha tomado el yoga en occidente. Porque hemos creído que la práctica tiene que ser grupal. Y aunque tiene algún sentido la práctica grupal, y hay que decir que la práctica grupal solo tiene escasamente un siglo de vida, en la tradición nunca había clases grupales de yoga. Es decir, es cuando el yoga llega a Estados Unidos, a principios del siglo XX, que es cuando se divulga y se hacen clases grupales. Pero, anteriormente, el yoga siempre era individual. Era la adaptación del maestro que le daba al alumno. Entonces, con la forma grupal de practicar el yoga, es muy difícil adaptar la práctica. Cuando tú tienes 10, 15, 20 o 30 alumnos, no puedes adaptar la práctica. Es imposible. Y, por tanto, se hace este yoga porque se cree, también es un mito, de que el yoga es saludable, hagas lo que hagas. ¿No? Y el yoga es saludable siempre y cuando se practique bien. Y, por otro lado, creo yo que hay una deficiencia formativa y pedagógica en muchos profesores que no tienen la experiencia y la seguridad en adaptar el yoga. Por tanto, insisto en que es importante volver a rescatar la práctica personal, aunque sea complementaria con la práctica grupal. Porque, precisamente, en la práctica individual es cuando tú puedes conocer a tu alumno, puedes saber cuál es su ficha de salud, puedes hacerle una clase test, puedes ver qué son, hacerle una lectura corporal. Y, a partir de ahí, puedes diseñarle una práctica personal y puedes aconsejarle para que, cuando esta persona esté en el grupo de yoga, tenga recursos y seguridad para regular la práctica. Por tanto, esta individuación del yoga no es posible si no hay un cultivo de la escucha. Para nosotros es importante, antes, durante y después de cada ejercicio, escucharse. Porque es desde esa escucha que podemos saber si la práctica que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer, es el adecuado en este momento. De la misma manera que, cuando tú vas a un self-service, tú estás conectando involuntariamente si el solomillo que tienes delante te lo vas a poder comer, si tienes el suficiente apetito y el hambre para podértelo comer. Solo a través de una práctica donde estén las pautas evidenciales, decirle al alumno cómo te sientes, cómo estás, intenta acercarte a tu límite, dialoga con el límite, sensibiliza lo que está dormido, lo que está tenso, lo que está bloqueado. Solo a partir de esa práctica interna, que no tanto técnica, podemos hacer el yoga que realmente necesitamos. Y la pregunta es, ¿estamos educados para actuar desde la escucha o bien nuestra enseñanza se ha gestado siempre desde esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tengo que hacer, lo que debes hacer? Hay mucha más lesión en el yoga de la que nos imaginamos. Y hay mucha lesión, se silencia porque como el yoga es saludable 100%, es decir, no se atiende a esta lesión. Y sin embargo, no podemos forzar la máquina. Precisamente lo que nos dice la tradición es que la práctica del yoga tiene que guardar un equilibrio entre comodidad y firmeza. Tiene que haber un equilibrio. A veces pregunto, ¿cómo sabe un niño cuando tira una piedra, la deja caer al fondo del pozo? Cuando ha llegado al fondo, ¿cómo lo sabe el niño? Porque escucha, porque en ese momento para sus pensamientos, se olvida de las preocupaciones, se olvida de sí, aunque sea momentáneamente. Entonces, esta práctica de la escucha creo que es radical y nos cuesta porque escucharse significa reconocer todo lo que nos habita y todo lo que nos duele. Hay una forma de hacer yoga actualmente que significa no quiero escucharme, solo quiero hacer, quiero conquistar un ideal que sea de cuerpo ni un ideal de cualquier otro tipo. El yoga de la escucha implica volver a centrarse en uno mismo, replegarse para atenderse de una forma íntima y amorosa, en lo que uno siente y en lo que uno es. Entonces, una de las cosas que yo planteo a mis alumnos es que si el yoga es un proceso interno y personal, un proceso de sensibilización y de toma de conciencia, pues no hay nada que demostrar. Es decir, no tienes que demostrar nada, no tienes que demostrar que llegas con la rodilla a la nariz, porque el proceso es un proceso interior. Y no hay procesos interiores que se puedan comparar. ¿Por qué? Porque son procesos originales, especiales de cada uno. Entonces, esta idea de no hay nada que demostrar en la práctica del yoga porque el proceso va por dentro, creo que nos libera de muchos mitos. De hecho, gran parte de los alumnos que vienen a la formación dicen, yo no sé si tengo nivel para hacer la formación. Yo no sé si podré porque yo no soy muy flexible. Y claro, yo les digo, pero es que tú tienes que hacer tu yoga, ¿no? Y tu yoga es diferente al mío y al del otro. Y creo que esto es importante, ¿no? Lo verdaderamente importante en el yoga es buscar la presencia, ¿no? Es decir, con el cuerpo que tengas. Es cierto que la técnica es importante, porque favorece la experiencia y evita hacernos daño. Pero no hagamos de la técnica un ídolo, ¿no? Un algo ideal. La práctica del yoga lo que busca es recuperar nuevamente la sensibilidad. De hecho, cuando tú haces una postura o realizas un ejercicio de respiración, te das cuenta de que hay zonas de tu cuerpo que no están sensibles, que están duras, que están rígidas, que le falta energía, que le falta respiración, ¿no? Precisamente lo que nosotros buscamos es recuperar la sensibilidad, porque sabemos que la vida necesita la sensibilidad para regularse. Cuando perdemos la sensibilidad, el cuerpo deja de regularse. De hecho, seguramente alguno de vosotros ha sido fumador durante años. Cuando uno es fumador, la sensibilidad de tus bronquios, de tus pulmones, se atrofia. De hecho, la gente que deja de fumar vuelve a recuperar en parte la sensibilidad y vuelve a espectorar más. Bueno, yo no lo sé, pero quizás alguno de vosotros lo puede indicar, ¿no? Es decir, cuando tú dejas de contaminar el cuerpo, el cuerpo empieza a sensibilizarse. De hecho, otro ejemplo, si habéis hecho algún ayuno de vez en cuando, si habéis estado tres, cuatro, cinco, una semana sin comer, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, que la lengua se vuelve blanquecina, que el sudor apesta, que la orina es muy densa, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que está haciendo es sensibilizarse. Es decir, cuando ya no tiene que consumir, digerir el alimento, es decir, tiene energía vital para poderse purificar. Por tanto, una de las herramientas fundamentales de la yoga es volver a recuperar la sensibilidad, sobre todo porque la sensibilidad es necesaria para regular y equilibrar nuestra vida. Entonces, uno, yo creo que hay tres orientaciones, seré breve, tres orientaciones dentro de la práctica del yoga. Una de ellas, que es la primera y es esencial, es conseguir una salud activa. Sobre todo porque la vida es sagrada desde el yoga, sobre todo desde la corriente tántrica que hay en el Hatha Yoga, la vida es sagrada. La vida, o sea, no se trata tanto de un culto al cuerpo, sino entender que es gracias a la vida que tenemos podemos experimentar lo que somos, lo que es la realidad. Por tanto, si la vida es sagrada, el yoga nos ayuda a proteger, cuidar, mejorar la vida que vivimos. Entonces, una de las cosas que creo interesante es poder dar herramientas a nuestros alumnos para que tengan una gestión autónoma de su salud. Porque es cierto que tarde o temprano nos ponemos enfermos y vamos al médico de una orientación o de otra y eso es perfecto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud. Tenemos que asumir de que podemos hacer una higiene en profundidad, tipiarnos la lengua, la nariz, el intestino. Es decir, podemos comer de forma frugal de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que es sagrado, que es nuestra vida. No en tanto el cuerpo, sino la vida que hay en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros entendemos la salud como esa fuerza vital que nos permite recuperar un estado óptimo de funcionamiento. Aunque esto se consiga muchas veces a través de crisis periódicas de purificación que normalmente llamamos enfermedad. Una cosa es la enfermedad crónica, donde el cuerpo ha claudicado, no tiene fuerza para remontar. Y otra cosa es la enfermedad aguda. La enfermedad aguda es bienvenida porque es una crisis de purificación. Tenemos que decir que un cuerpo sin síntomas no es necesariamente más sano que otro que tiene síntomas. De hecho, muchas veces, precisamente la gente más sana, como son los niños, son los que pasan por crisis, por enfermedades periódicas, porque se están purificando. Y para esta salud, pues lo que hacemos en yoga es estirar y tonificar el cuerpo, vigorizarlo, ampliar la respiración, reconocer las tensiones, saber relajarnos, saber gestionar el estrés. Encontrar un ritmo de vida más causado y simplificar la vida y ganar tiempo. Bien, todos estamos de acuerdo de que el yoga nos ayuda para tener una mayor vigor y, por tanto, una mayor salud. Pero hay otro elemento que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de la práctica del yoga. Y es que el yoga nos sirve para un crecimiento personal, para una mayor madurez interna. Porque siempre la práctica del yoga nos va a poner delante de nuestros propios límites. Cuando tú te flexionas, cuando estiras la pierna, cuando haces un equilibrio, cuando haces una respiración, cuando te intentas concentrar y la mente te lleva a otro lado, te das cuenta de que tienes límites. Y delante de los límites, o sea, los límites no nos gustan. ¿Por qué? Porque hay todavía sueños omnipotentes que están ahí en un reducto. No nos gustan los límites. Pero la vida es límite, precisamente el límite protege la vida. La limita, pero simultáneamente la protege. Entonces, ante el límite, cuando nosotros practicamos yoga, o bien lo sobredimensionamos y lo evitamos porque nos da pereza, nos da miedo, o anticipamos la incomodidad o el dolor. O bien, como no nos gusta, lo atropellamos y de forma violenta no lo tenemos en cuenta. O sea, pecamos por demasiado o por demasiado poco. Y precisamente en el límite es donde se puede producir esa maduración. En tanto que escuchar el límite, reconocerlo, aceptarlo y dialogar con él, forma parte de una gran madurez. Esto, en la práctica del yoga, pero si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, es exactamente lo mismo. Si nos encontramos con el límite, ¿qué hacemos con el límite? ¿Ubimos o lo atropellamos? Y yo creo que no se trata de esto, sino que se trata de dialogar con el límite. El yoga, en este crecimiento personal, se pregunta, ¿qué es esta realidad que tengo delante? ¿Qué es esto que tengo delante? Es la información que me da los sentidos, es la información que me da la ciencia, es la información que me da la sociedad, o es lo que yo me imagino, lo que yo creo. ¿Qué es esta realidad que tengo delante? Seguramente, para saberlo, tenemos que indagar, tenemos que concentrarlo, tenemos que afinar la intuición para poder percibir con claridad y nitidez esta realidad. Porque depende de esta claridad que nuestras acciones estén bien orientadas. Porque si nosotros no percibimos claramente la realidad, nuestra acción seguramente estará equivocada. Y el error, tarde o temprano, produce sufrimiento. Ponía el ejemplo de los medicamentos, es decir, si el médico se equivoca en el medicamento, si no ve la realidad, si no diagnostica bien, es posible que no haya salud. Si tú te equivocas en una relación íntima, si tú no ves la realidad, tú no ves la persona que tienes delante, es posible que haya un fracaso. Por tanto, conocer la realidad es importante. Y lo que nos dice el yoga es, bueno, estate atento, intenta verlo no solamente con los ojos de la mente, sino también con los ojos más profundos del alma, porque si no, no vas a poder conocer la realidad. No solo es necesario conocer la realidad, sino también es necesario conocer la realidad interna. Preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy unas emociones? ¿Unos pensamientos? ¿Soy un alma? En realidad, ¿qué soy? Si nos identificamos solo con una parte de ese continuo de vida que somos, realmente la vida va a quedar fragmentada, ¿no? En yoga, Svadhyaya significa el estudio de sí mismo. Y significa, de alguna manera, desnudar la realidad, donde el ser se puede reflejar, o viceversa, desnudarse uno mismo para poder ver con mayor nitidez la realidad. En todo caso, ser conscientes de la propia interioridad, ¿no? Porque ese es el punto de partida, porque nuestras acciones surgen desde ese interior. Si todavía, pongo el ejemplo, si todavía estamos buscando el reconocimiento del papá, o la complacencia de la mamá, o la aceptación del grupo, la identificación con un grupo social, o la encarnación de unos valores establecidos, si esto es así, es posible que estemos viviendo una vida inventada, que estemos en una impostura vital. Por eso, yoga es un darsana, darsana es como un sistema filosófico, que es como una especie de, una forma de ver, ¿no? Es como algo que nos sirve de apoyo como si fuera un espejo. Por tanto, el yoga, su filosofía, nos hace de espejo. O sea, cuando nosotros practicamos, vemos nuestras tensiones, cuando hacemos pranayama, podemos ver nuestra ansiedad, cuando hacemos meditación, podemos ver nuestras preocupaciones, ¿no? Y esto, precisamente, es la manera de vivir de acuerdo a lo que somos, de estar conectados con nuestra esencia. Y en tercer lugar, la tercera orientación que yo creo que hay que aplicar en el yoga, hablábamos de la salud, hablábamos de la madurez, sería una conexión, una conexión profunda con esa realidad, ¿no? Decía San Agustín que había que ir de fuera hacia adentro y de dentro hacia arriba. Este ir de dentro hacia arriba, no solamente conocer quién soy yo, sino qué vínculos tengo con la realidad que me envuelve, es el trabajo profundo del yoga, de la espiritualidad del yoga. El yoga es un volo místico. Es un volo místico porque intenta no tanto dar una respuesta al misterio, siempre hay misterio, sino intentar vivir desde el misterio, sin necesidad de racionalizarlo. Para intentar entender qué podemos entender por esta espiritualidad, me remito a la conciencia ordinaria que todos usamos frecuentemente y que esa conciencia ordinaria muchas veces está encorsetada por la información que nos dan los sentidos. En cambio, la conciencia plena tiene en cuenta de que sí, la información sensorial es importante, pero hay una información, hay una realidad que no vemos con los ojos y que es importante tenerla en cuenta. Cuando la conciencia ordinaria está exclusivamente centrada en su punto de vista y pierde la flexibilidad de colocarse en el punto de vista del otro, pues no aparece para nada lo que es el diálogo, lo que es la comunicación. Entonces, esta especie de humildad que encontramos en la conciencia plena, es decir, yo veo la realidad desde este punto de vista, pero tú probablemente la ves desde otro punto de vista. Y ese esfuerzo de colocarme en tu piel no solamente es un esfuerzo compasivo, es un esfuerzo totalmente humano. La conciencia ordinaria ve cosas y personas y cree que son fijas, porque esa fijeza simplifica la realidad y facilita el manejo, aunque en realidad todo está dentro de un proceso, nosotros estamos dentro de un proceso, en permanente cambio, la flor florece, pero también se marchita, la realidad es impermanente, y vivir con esta conciencia de impermanencia es difícil. Si no hay todo el trabajo de madurez anterior que he comentado, es muy difícil aceptar que la realidad y que uno mismo dentro de esa realidad está en permanente cambio. Por otro lado, algo que está en la conciencia ordinaria es que cree que las circunstancias son buenas o malas. sin percatarse de que las circunstancias están imbuidas de significados que le otorgamos personal o colectivamente, cargado de creencias, de supersticiones. Y sin embargo, las circunstancias dependen de cómo las encaramos internamente. no terminamos de aprender que la felicidad no depende de algo externo. Para ir acabando, esta conciencia ordinaria es, siempre pongo el ejemplo, como una especie de burro que tiene unas anteojeras atado a esa noria que significa la infinidad de dependencias no cuestionadas que llevamos encima, persiguiendo una zanahoria que sería como el deseo y huyendo de un palo que representa las aversiones irracionales que nos han venido. Por lo tanto, el yoga nos muestra que funcionamos muchas veces de esta manera, de esta manera irracional, con esta conciencia ordinaria y nos da un, ¿no? una ayuda para intentar, ¿no? buscar esa conciencia más plena. Una de las cosas que a veces no se creen en mis alumnos cuando digo que el yoga en realidad si yo tuviera que definirlo con una sola frase diría el yoga es una respuesta al sufrimiento, ¿no? No solo lo dice el yoga, lo dice el budismo, lo dice el taoísmo, el yoga es una respuesta al sufrimiento porque el sufrimiento, aunque el dolor es inevitable porque es consustancial a la vida, el sufrimiento, la carga emocional y la carga cognitiva que nosotros ponemos a las situaciones que nos desagraban o nos amenazan, eso es fruto es fruto de sufrimiento y por tanto ver la realidad con mayor nitidez es una gran manera de salir de ese sufrimiento. Pongo el ejemplo de lo que hace la conciencia ordinaria cuando ve un árbol delante. la conciencia profana no ve el bosque que resuena alrededor del árbol, ve la madera pero no ve la savia que la recorre, ve un objeto que puede consumir, una madera que puede cortar pero no ve el alma del árbol, no ve la conexión con la lube, la apertura a la luz, el nido de vida entre sus hojas, la expansión en la oscuridad de la tierra fértil. Esa conciencia ordinaria lo que hace es cosificar la realidad y nosotros lo que intentamos es abrir la realidad de par en par y ver que el árbol es pura interconexión con todo lo que vive y cuando tú paseas por el bosque y dejas de ver árboles y piedras para ver el alma de un bosque entonces estás entrando en cierta medida en esa espiritualidad en esa mística del yoga. Lo sagrado no es ir a una a un templo lo sagrado es saber permanecer en el centro de la rueda de la vida y sin quedar atrapado en la rueda de las circunstancias que no paran de moverse las formas siempre son cambiantes pero el ser permanece en la quietud y esta es una experiencia que el yoga intenta conquistar a través de dhyana y samadhi la vida está para reconocerla para experimentarla para celebrarla y dejarla marchar hay un concepto en yoga que se llama boga boga es la experiencia es el disfrute pero no tiene sentido solamente la experiencia si no hay la actitud de no aferrarse a la experiencia ¿no? realmente lo difícil no es experimentar complacer la vida lo difícil es solamente saborearla sin necesidad de apresarla un ejemplo que suelo poner muchas veces es el niño que sale a su jardín y ve una mariposa preciosa de bellos colores ¿y cuál es su instinto? en ese momento ir dentro de casa coger una red y cazar la mariposa ¿por qué? porque le ha gustado tanto que la quiere poseer la quiere enseñar a sus amigos pero evidentemente la mariposa no vive en cautividad ¿no? entonces esto es el drama del ser humano que es que no sabemos disfrutar celebrar la vida sin intentar atraparla por tanto junto con este concepto de boga está el concepto de caibalia caibalia es la liberación la liberación del sufrimiento la liberación de los condicionamientos y este es el equilibrio tanto es disfuncionar el hecho de quedarse solo la experiencia como querer quedarse solo en la vida espiritual lejos de la vida no la vida hay que vivirla porque estamos encarnados para disfrutar de esta vida para disfrutar sin quedar atrapados a mi me gustaría acabar hablando de una metáfora que cuento en el último capítulo de mi libro de yoga que sería la idea del bosque el bosque del yoga porque una de las cosas que digo a mis alumnos es no practiques para ti porque si practicas para ti el yoga no va a tener fuerza practica para tus hijos para tu pareja para tus amigos para practica para la gente para la humanidad porque cuando tú practicas como una ofrenda como algo de generosidad la práctica se vuelve mucho más sencilla mucho más fácil y mucho más amorosa el ejemplo que tenemos todos es cuando tú estás solo en casa y te haces una cena ¿qué te haces? reconozcándolo pan con queso o una pizza ¿no? en cambio cuando viene un amigo ¿qué? pues le haces una buena cena ¿por qué? porque disfrutas porque quieres compartir ¿no? de alguna manera la práctica tiene que estar tenemos que ser como el árbol generoso que crea que crea esas frutas maduras para dejarlas caer para que siga la vida en ese sentido mi invitación es a practicar todos aunque cada uno esté en su casa como si fuera un árbol que medita con otros árboles porque el símbolo del yoga del bosque es un símbolo de diversidad y de tolerancia precisamente lo que necesita el yoga es precisamente lo que necesita el mundo es decir no importa que tú hagas yengar anusala hot yoga es igual lo que importa es que tu práctica esté hecha desde el corazón y que esta práctica nos ayude a mejorar la realidad que tenemos a nuestro alrededor y que mejore el mundo el yoga es como la celebración del río en su desembocadura cuando reconoce el océano como la fuente de la que partió el yoga es la alegría de verse como semilla que florece y reconoce por fin su aroma peculiar el yoga es como la juguetona es una ola que tras hacer sus piruetas al aire descansa en el inmenso mar detrás del yoga hay una idea de no dualidad precisamente el yo tiene que ser capaz de diluirse para poder abrazar la inmensidad que somos y hasta aquí hemos llegado pero me gustaría tener un pequeño feedback algunas preguntas que puedan surgir si se ha entendido las ideas claves que se ha ido a compartir que se ha ido a compartir la invitación que se ha ido a compartir la invitación que se ha ido a compartir justamente entender aquello que incluía el yoga. Solamente durante tres años he practicado yoga, ahora no entiendo, realmente he practicado yoga, y hace dos días fui a una clase distinta, donde cuando salí, salí estresado. No entendía si era miedo, que sí, pero era, claro, o era por las circunstancias. El que me ha permitido darme cuenta de que no salen en el yoga. Me ha sido muy, muy profundo lo que nos ha permitido. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario más? No, no, no. ¿Cómo propones tú a los alumnos que se hablen en sus clases, en las clases, en las clases, en las clases, en las clases, de la parte más filosófica, o especial, o ética, como de lectura? Yo, hace ya muchísimos años que no doy clases de yoga, porque estoy centrado en lo que es la formación, y entonces doy clases a profesores. Pero cuando yo daba clases, lo que hacía es que de vez en cuando hacíamos una clase especial. hacíamos una clase donde había más meditación y a lo mejor contaba un cuento, un cuento sabio o comentaba alguna situación de la vida cotidiana que permitía hablar de la filosofía más profunda yo creo que no hay que atosigar al alumno con una filosofía excesivamente abstracta pero sí que tenemos muchos elementos para poder hablar de esa filosofía, sobre todo una de mis pasiones es la simbología, yo creo que se pueden explicar cosas muy profundas a través simplemente de símbolos símbolos que todo el mundo entiende y que tiene una carga evocativa que ese símbolo queda ahí, quizás a veces en la conciencia o en la subconciencia y va siendo su fruto pero yo creo y recuerdo cuando daba clases que a la gente le gustaba escuchar un cuento, una parábola, una anécdota, un concepto de yoga claro que sí pues yo creo que es viernes y todavía la noche es joven así que gracias por vuestra atención gracias aplausos aplausos